A mí me parece que el torneo del Inca ha sido mucho más interesante de lo que la gente se imaginó que podía ser al comienzo. Se le vilipendió, se le maltrató, se le ningunió a un campeonato porque ofrecía un tema de un cupo 3 en Libertadores. El torneo del Inca se hace porque ahora que el Perú tiene 16 equipos no puede hacer dos torneos de dos ruedas cada uno porque serían 60 fechas. Y las 52 semanas no te dan para hacer 60 fechas del año. Y hacer un torneo solamente de dos ruedas de 30 fechas te da 30 semanas. 22 semanas más tienes que mantener a los clubes de fútbol. ¿De dónde sacan los clubes para pagar a los jugadores? Entonces hay que ponerle un poquito de cabeza y pensar antes de opinar. Y hay gente que se ha ido de carne. Para estar bien enterados de lo que pasa en el Mundial, debes ingresar a la página de Tawi.p. Te informa los últimos detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!